Vámonos con información nacional. Tres traves de un puente en construcción colapsaron sobre la autopista México-Pachuca a la altura del municipio de Tecamac. La madrugada de este viernes la obra es parte de las remodelaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 6 en el tramo Morelos-Sicayuca con dirección a la Ciudad de México donde se reportó una fuerte afectación vial. Una de las traves cayó sobre una camioneta cuyo conductor quedó prensado y resultó con graves lesiones, lo que obligó a una fuerte movilización de servicios policiales y de emergencia, además de que ocasionó el cierre de manera parcial de la vía mientras se removían los escombros.